Hola a todos, dos importantes acontecimientos internacionales tendrán lugar en el ámbito latinoamericano en los próximos días. Por un lado, tenemos la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Y por otro, tenemos la Cumbre Internacional de la APEC, la cumbre que conforman el foro de cooperación Asia-Pacífico en torno a los países asiáticos y algunos otros países del norte de América como Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, estos dos foros internacionales tienden sus intereses y su proyección a unas diversas cuencas geográficas, teniendo en cuenta el océano que las riega. Por un lado, tenemos el espacio iberoamericano, conformado por los países de América Latina, más España y Portugal, los cuales tienen unos lazos de historia, de relación y de cultura comunes. Y en el ámbito pacífico, bañados por toda la cuenca que conforma el océano pacífico, nos encontramos con los países que tienen sobre todo una influencia económica en América Latina, destacando China como uno de los principales socios comerciales de Latinoamérica en los últimos años. Concretamente, el segundo socio comercial después de los Estados Unidos. En este contexto, cabe preguntarse, ¿hacia dónde mira América Latina? ¿Cuál es el océano de preferencia de América Latina? Pues bien, nuestra tesis es que, a pesar de estos cumbres donde se puede mirar a uno u otro lado, pensamos que América Latina debería mirar a ambos y pescar en ambos océanos, ya que el momento es particularmente especial de vitalidad y de posibilidades, tanto económicas como sociales, para la región.